Está bien chula la camisa y la lucilla Vaya gente, bienvenidos nuevamente a un nuevo video Y estamos ya en el almuerzo Ya todo listo, miren, ya todo preparado Y así le adornamos a la mamá de la Claudia Un pequeño detalle para ella, pero así le adornamos Así que, 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 ajá Así que vamos a empezar a la repartición de la repartidura, dijo Don Mauricio Dinita, háganse presente a la mesa Por favor Así va, sí, 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 usted sí La canción, la canción, la canción La canción, la canción Si me dan comida así La canción, la canción Dale pues Chucha, ¿quién es? Dale, dale pues Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale amor, dale amor Eso, yo también Tú mueves para atrás Dale, dale amor, dale amor Es que ella va a ser su bailarina Ajá, vaya, vaya Ella va a ser la bailarina Da que sí, do, pa, tú, 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 tú Tú mueves para atrás En la lama Con papi Caraca con día Con las chicas de las artes No soy un rey Pero vivo bien así Así como ves A Tyson Yo le di desde que lo vi Mi cara ya está En televisión Los ricos chías Y los pobres no Pa, aranga, arisco, tío Y cuando el río suena Es porque latas de frijoles trae Cuando el río suena Don Mauricio Es porque María de Chicheva Le mixió otra Ah, sí, sí, sí Es que no Es que don Mauricio Va a ser un gran DJ Es que él va a ser Un gran, gran DJ Mezcla, mezcla Vaya don Mauricio Dinita, por favor Siéntense en la mesa Ahorita le vamos a servir Siéntense Caro, pirulo Los adornitos Siéntense Isa, hueso Repartamos Hueso Y hueso Vaya, Isa También ustedes Si, la soda También Vaya, chiqui Vaya Le vamos a decir Le vamos a decir a la Erika Que traiga su platito También para dar Ah, hacer mi plato Para la Erika Lo voy a ver A Coco Dele aquí Yo le voy a dar Nomás a ella No, ahí creo que está Todavía Ahí, ahí está Ahí viene el viejito Ah Ya terminamos de servir En la mesa Y después nos vamos Para ahí Mucha Yo le voy a Servir Yo tengo un Con normal Para mí Sí Ok Ahorita viene allá El tonal del monte Dijo Mami Yo no estaba esperando Con agua de chocolate A mí venía Que me canta Oiga Oiga Don Mauricio Don Mauricio Le recomiendo Que veas este video Tonante y sonante Dame Dame para Buen provecho Aprovechito Aprovechito Aprovecho Aprovecho Siéntense Coman con confianza Hola mi amor Hola 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 Guapo Guapo Hola Hola guapo Hola guapo Chiste 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 Quiero ver Chiste Aquí ve Te voy a Te voy a dar Cinco dólares Chula ella Erika Erika Coco Llevale a tu mamá Porque no está ahí enfrente Vino ya señor De aquí le vamos a dar a usted Aquí le vamos a dar a usted Bájale eso ahí Y viva a los tíos Will Y los bichitos Buen provecho Buen provecho mami Siéntense Siéntense a comer Con mi papi también Ya comió Ah si usted comió El tunco Si es cierto Si usted quiere Sigue comiendo Sigue comiendo Ah vaya Vaya Provechito 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 Vaya 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 De nada Salud Miren ella Ilma Salud suya Mire Que rico Delicioso Delicioso Ahí traen otro plato Más para aquí Porque No porque Pirulo Come bastante Porque Pirulo Si si Algo a la parmilla Pónganlo Díganlo Por eso nos gusta Invitar a Dinita Porque ella Come Come No anda Ay que Ay no me da pena Ay que No La Dinita se siente Como de nuestra familia Y es de nuestra familia Como es su apellido Don Mauricio Don Mauricio Como es su apellido López 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 Borja Mainate Don Mauricio Si quiere llevar Nuestro apellido López Mi nombre completo Es Carlos Mauricio Carzón Raudales Borja López Vaya Vaya Mira Es que Ya ve Eso me llega Don Mauricio El es el tío De nosotros Es hermano suyo Y de mi mami De los dos hermanos Porque los dos Los dos apellidos Lleva Don Mauricio Es hermano de mi mami Y mi papi A la dinita También le tiene que poner El mismo El mismo Es que yo les dije Irse a vivir Eje solar Trae esta cañez Yo les dije Yo les dije Yo les dije Gua Gua Vi Mi Cuatro No 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 Porque vos La mamá La hija De la mamá Dijo Y No Andá Y dame Echamele el pollo Ahí A mi hermana No Dale 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 Vos No Esperate Me Que por un volado Y échale A mi hermana Porque yo les dije Que le iba a guardar Para la cena Y este poquito Le vas a mandar Si yo pienso O lo pongo aparte Ajá No Me le eche mal Así de poquito Me le echó Si Para dos niñas Y para los tres Prácticamente Ya muy chiquito El volado Muy pequeño Caro Vamos Y si yo vaya a decirle Miki Y en nada Que aplausos Woo 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 ¿Cómo es ese arreglo? Imagina ¿Para quién es? Sí Obvio que para mí Y ni tan ¿Ves para Claudia? Que bueno Buena Este arreglo Una persona Muy especial Me dijo Que se lo entregara Una persona Que la quiere mucho Mmm Que bonito Entonces Claudia Es un regalito Que lo manda Una persona Muy especial A otra A otra Person Que lo manda Nada más Y nada menos Que ¿Para quién? A la Wendy Woo Por el día De su cumpleaños Ah Ah Don Carlos Pejamín Está por ahí Y está aquí También Gracias Don Carlos Gracias Gracias Por este bonito Regalo Gracias Gracias Bendiciones Miren Que Bien Y este no trae caja Así No Este no Ay yo voy a dejarle Este volado Para que No No Gracias Don Mejamín Gracias Por este bonito Regalo Gracias Gracias Están En vivo Ahí está En videollamada Y aquí está En video Carlos Gracias Gracias Y a su esposa También Muchas gracias Por este bonito Detalle Gracias Gracias Por este bonito Detalle Que yo se lo multiplique En grandemente Gracias Por acordarse De mí Dijo Que él quería El patrón Yo te lo quería Mandar Pero dijo Que él quería Que fuera Más Más Así Más Exclusivo Dijo Más El boom El de él Gracias 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 El que chucha El lele A ver que es liso Es hasta Raimundo Gracias Carlos Benjamín Por este bonito Detalle A su esposa También Gracias Por haberse acordado De mi cumpleaños Se les agradece Que Dios los bendiga Les multiplique En grandemente Está bien Bonita Entonces Buen provecho Está buena la comida O que dicen Está deliciosa La carita Les dio El condimento El sabor La carita El sabor La tortilla Las pechuguitas Todo Está bien rica Dígale 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 ¿Verdad que yo le di Todo el pechuguito Esa sea un carito ¿Verdad? Ajá Aunque no le cuadre Dígale Claro Algo le va a tocar Que se limpieza A mí Está con los ojos Come Cuide la mosca Porque las mosca Van a comer antes Que ustedes Va entonces Ahí Buen provecho Buen provecho Muchísimas gracias Por mamá Por inventarlo Ya saben Ya saben Una mesa Bien bonita Ya Dejale Tira prestado Gracias A don Carlos Por la confianza Ya salen Se acercan Y las madres Pueden comunicarse Conmigo Va entonces Gente nos miramos En otro próximo video Porque esto aún falta Viene la piñata Y viene algo más Viene el pastelito Así que gente Cuídense Y nos miramos Hasta la próxima Bye bye Mira los otros Aquí ve